Bueno, muy bien, estamos con una amiga de la casa de AM, donde si no, de Telefe, que es una mujer muy joven, pero que marca tendencia hace tiempo, ya, fijate lo que es el luquete de Calu Rivero, de blanco, con zapatos negros y un moño, para la ocasión, porque estamos acá acompañando a María Carámbula y su hija. Bueno, se te ve muy bien, estás todavía grabando para Dulce Amor, pero en unos días te tomás unas vacaciones, ¿no? En unos días, sí, en unos días me tomo unas vacaciones, no pasa nada, está todo bien, poneme un Bob Marley de fondo, te pido por favor. Por favor, musicalizador. Sí, vuelvo después, por supuesto, así que no mucho más que decir. Como contó Kike en una nota que lo escuché, que como que estaba arreglado de antemano, ¿no? Que tenías unas vacaciones. Exactamente, nosotros pautamos para una fecha de capítulos, de grabación, y si se alargaba, teníamos sí o sí pautado una fecha, son estas, pero, bueno, todo el extra que genere, lo tomo como parte, como también se dijo muchas otras cosas de otras situaciones de mi vida, así que, este, no me, trato de que no me afecte. Porque se dijo que te ibas a ver a John. Ay, pero vos te crees que yo te iba a responder esa pregunta, de verdad. Yo creo que sí, por la, mira, la última nota que hicimos fue muy buena, y vos no me decías nada. ¿Querés que volvamos a esa? Dale, un jueguito, pero mínimo. ¿Te vas a ir a ver a John Penn? Ya, se ríen, pero para la otra vez te puse muy nervioso, no quisiera que suceda lo mismo. Intimidas un poco. Bueno, Calu, gracias, estás muy linda. Yo quería sacarte un cachitín más, pero bueno, es... Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre. Genio, la verdad que te quiero mucho. Yo también. Bueno. Besos a todos los chicos de allá. Cuando vuelvas, venís al piso de AM a contarnos cómo te fue en las vacaciones. Con fotos, todo, querés, te muestro todos los detalles de la... Está grabado, eh. Dale, dale. Toma la palabra, Levi Vero. Dale, tómala. Gracias, Calu. Chau. Gracias. Chau. Chau.